Día feliz cuando el Señor me llamó. Día feliz cuando el Señor me limpió. Y me salvó con su muerte en la cruz. Y me salvó con su muerte en la cruz. Y mal feliz estoy al recordarlo a Él. Al comer el pan en la mesa del Señor. Toda la vez es que comieres este pan. Toda la vez es que bebieres esta copa. La muerte en el Señor anunciáis hasta que Él venga. Recuerdo hoy cuando el Señor por mí murió. Recuerdo hoy cuando el Señor me rescató. Y así me mostró su amor. Y así me mostró su amor. Y mal feliz estoy al recordarlo a Él. Al comer el pan en la mesa del Señor. Toda la vez es que comieres este pan. Toda la vez es que bebieres esta copa. La muerte en la cruz. La muerte en el Señor. La muerte en el Señor anunciáis hasta que Él venga. Y mal feliz estoy al recordarlo a Él. Al comer el pan en la mesa del Señor. Toda la vez es que comieres este pan. Toda la vez es que comieres este pan. Toda la vez es que bebieres esta copa. La muerte en el Señor. La muerte en el Señor. Anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén.